Tu pelo en el viento Tus ojos en la luna Tus besos en la lluvia Y cuando el tiempo pase Te recordaré aquí en esta noche de abril Y cuando el tiempo pase Estaré junto a ti en esta noche de abril Ver que me echas raíces de amor para crecer Y me dejas ser el arco iris que enciende Todo tu ser Y cuando el tiempo pase Te recordaré aquí en esta noche de abril Y cuando el tiempo pase Estaré junto a ti en esta noche de abril Música Música Y cuando el tiempo pase Te recordaré aquí En esta noche de abril Y cuando el tiempo pase Estaré junto a ti En esta noche de abril 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 En esta noche de abril